¡Suscríbete al canal! Los combates tienen lugar aquí, en este edificio Te deseo mucho susto en tu propósito Sería un placer para mí que nos volviésemos a encontrar Esta va a ser la campeona, súper campeona Es decir, es la última Me han dicho que la liga está guapísima Y que sube mucho de nivel todo Entonces, repasamos un poquito Yo creo que tenemos los objetos bien Tenemos los Pokémon bien Voy a quitarle una cosa solamente a este Solo una cosa, que puede que a lo mejor no me sirva ¿Vale? Sí, voy a poner el sofoco Para tener un golpe Y antes de morir tiro el sofoco Que es que no es una buena hostia El desagero no lo he utilizado en ningún juego Lo he utilizado O sea, en ningún juego En una parte del juego Y Ponemos el carbón, ¿vale? No sé si me hará falta más Una cosa u otra Pero creo que el carbón puede ser bastante bueno ¡Vámonos! ¡Ojetes! ¡Sí! ¡Vamos, Blesu! Lo he cambiado a Uva Ha conseguido ocho medallas Pues, de pronto, puedes pasar a las entrevistas ¡Vámonos! La pillé, pillé la moneda Pillé la moneda Tranquilos ¡Vámonos! ¡Uy! Mira quién es el primero Ahí vamos, chicos Es un placer para mí contar hoy con... Aquí Con tu presencia Toma asiento, por favor What the fuck La, perdón, es mujer, es verdad Uy, empieza un poco rara la liga Soy Cayena, tu entrevistadora Alguien me está raideando Gracias, Docker, por la raide Bienvenido a la primera parte del examen de campeonato Procedemos Procedamos entonces con la entrevista Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasio tienes en tu poder Así que, con tu permiso ¡Oh! Arruinados ocho Excelente Gracias, Docker Como supondrás, durante esta entrevista Voy a pedirte que respondas a una serie de preguntas Vale Si las puestas no están a la altura de nuestras expectativas Me temo que deberé suspender de Comencemos pues Vale Dime ¿Qué modo de transporte has elegido para visitarnos en el día de hoy? He venido a pie En mi Pokémon Tura He venido en el taxi volador He venido en mi... A pie Bueno, realmente Hemos venido a pie La montura no ha hecho falta Buena elección ¿Puedes decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios? ¿Será tan amable? La Academia UBA Bien, tomo nota Dime, ¿por qué motivo te encuentras hoy aquí? En la Liga Pokémon Para llegar a ser campeón Ajá, claro Que si no Siguiente pregunta ¿Qué harías si te convirtieras en el campeón? Intentar seguir mejorando Retar a Mencia Encontrar un tesoro Hostia, esta es buena Encontrar un tesoro Vaya, vaya Qué interesante Sigamos De los ocho gimnasios ¿Cuál dirías que te planteo mayores dificultades? ¿Cuál es la de Enigma? ¿Leudal? ¿Cuál me planteo mayores dificultades? Hostia, esto lo tengo que acertar Ah, espera, vale, vale Esto lo tengo que acertar La de Fantasma no Hagamos un repaso, ¿vale? El de Planta no El de Bicho tampoco El de Fantasma tampoco Enigma Yo creo que el de Eudal me mató a un Pokémon Mis Magius Juraría Estoy pensando en más El de Agua no nos resultó nada difícil Leudal Curioso, muy curioso ¿Sabría decirme cuando hay que enfrentarse a la de Ensegenia en concreto? Sí Contra Enigma ¡Veo que tienes buena memoria! ¿Ves? Mejor acertado, ¿no? ¿Puedes decirme qué tipo tienen en común los Pokémon de Enigma? Eléctrico Bueno Sí, eléctrico Pero Ella luego... Sí, eléctrico Excelente Para llegar hasta aquí debes de haber vivido muchas aventuras Igual que decir que habrás conocido una infinidad de Pokémon ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Sí, hombre Pokémon Gato Planta Fuego Drilo Patito Fuego Drilo El payaso Pity Clean La puerta esperada ¿Cómo no? Siento tener que repetirme Pero ¿Puedes recordarme qué es la que harás? ¿Qué es lo que harías como campeón si no sentas tamaño honor? ¿Esto tengo que volver a repetir? Encontrar un tesoro Porque es el tesoro que me falta Encontrar un tesoro Es verdad Qué cabeza la mía Bueno Creo que te alegrará saber que la próxima pregunta es también la última ¿Te gustan los Pokémon Blessures? Sí Que si me gustan Llevo toda mi vida jugando Mi vida es Pokémon Llevo toda mi vida jugando a este juego Y a esta saga Se acabó lo que se daba Respira Que se te va a quedar Se te va a quedar cara de uva A la porra de las formalidades ¿No? Que en la entrevista ya ha terminado ¿Vale? Hemos pasado la entrevista Buena Blessure Que eres un hacha Gracias ¡Has probado la primera parte del examen! Y encima la primera ¡Qué fiera! La última que hizo algo así fue Mencía Si no me equivoco Uf En fin A lo que vamos ¿Listo para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al automando Desafiando a sus miembros A un combate Pokémon ¡Listo! En lo que damos Proba de aptitud Y ya Ya, ya El nombre es un poco cutre Lo sé No fui yo quien lo eligió Que conste Hasta sea un paso de enfrentarte a la creme de la creme de la liga Pokémon de forma consecutiva Va a sudar la gota gorda Así que te recomiendo que lo tomes como si fuera Te fuera la vida en ello Ven mentalizándote y entra en la siguiente sala cuando te sientas preparado ¿Vale? Vale Jodez No sé qué manera le ha dado que somos súper estudiosos o algo en España Cuando es totalmente creo que lo contrario O sea, sí que somos estudiosos pero no... Hostia, qué guapo esta Ahí viene, cayena Parece tipo agua Pues azul, no sé O hielo Venga, lío Que no tenemos todo el día ¿Listo para enfrentarte a famoso alto mando? Porque tienes delante tu primera contrincante Me queda genial Así que te lo voy a poner chungo o no Lo siguiente Parece de hielo, ¿no? Cayena de alto mando a desafía Vale Huiscas Huiscas no tiene agua tierra, ¿no? O sea, no tiene absorbe agua, ¿verdad? Con la ganancia que te tengo de enfrentarme a ti Que espero que aguantes más de un minuto en pie Huiscas no tiene absorbe agua Vale Monchuzo, deberías hacer mucho daño Joder Tengo chaleco Vamos 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 Vale Donphan Hostia, es tierra por lo que veo Es tierra Vale, tengo que ir con este Que Donphan aguanta mucho Tiene robustez Tiene robustez Vale, vamos a meter un viraje Es que no lo voy a matar Porque va a tener robustez Entonces vamos a romper el robustez Perdón ¿Ves? Va a hacerme terremoto seguro Tiene que ser aguantarlo el monete Vale Bien, vale La música mola un montón, ¿eh? Vale Cameluz le reventamos con el agua Menos mal que tenemos a Lord Might, ¿eh? En este gimnasio Estoy seguro que será Luego habrá la tela de tipo agua Ya verás Son todos tierra Todos Todos Vale No me lo imaginaba que fuera tierra, ¿eh? Me quedo, me quedo Puede tener banda focus Pero lo vamos a reventar Que además Los otros sabían que tiene robustez Entonces no se vamos a romper Este Este cae Este Como se ha quedado un Pokémon distinto Ya verás Clothsire Agua-tierra Y sí que tiene sorbe de agua O sea, perdón Tierra-veneno Vale Vale A ver qué Tierra-quistalizas No la voy a gastar, ¿eh? La Tierra-quistalización No la voy a gastar Pues no sé por dónde va a ir Ahí va Que timbra hasta las cejas Dice Va a traer Qué guapo está la Tera, ¿eh? De tipo De tipo Tierra Hemos acertado, chicos Hemos hecho Bomba Germen Tipo Tierra No ha cambiado el Tera, ¿eh? No ha cambiado el tipo Se mantiene la... Se mantiene la... Se recupera cada batalla Mi Tera Se recupera cada batalla Si no, no la quiero gastar aún ¿Seguro? ¿Dónde vamos con esto? Vale Vamos Vamos con el... Vamos con el pimiento Va, que veneno nos va a picar, ¿eh? Si nos pega con el veneno Con Tierra no tanto Pero con veneno sí ¡Buah! Lo mentiramos, chicos O sea Tremenda hostiosa ha llevado ¡Bien! ¡Primeral tomando! Bravo, dice ¿Cómo te las gastas, chaval? Vale Tenía todas las de perder Menudo Tongo Haber perdido Pero me da el gustazo Con un combate De los que hacen afición De los aspirantes capaces De superar la prueba de aptitud Son cuatro explicatitos Mal contados Pero oye ¿Quién sabe? Tal vez tú te convertas En uno de ellos, Blesur Aunque yo que tú No cantaría victoria Porque tu segunda rival Te la va a hacer pasar canutas ¡Ya hemos terminado! Renacuaja Te toca a ti ¡Hostias! ¡Voy! ¿Ah! ¿Es todo el rato aquí? ¿Es todo el rato La misma sala? ¿Pero has perdido calle? ¿Cosas que pasan? Si es que tienen la fuerza De aquí a mañana Voy a quedarme a ver el combate Así que hazle pagar Muy cara a mi derrota ¿Vale? Te lo prometo Ah, esto rato En el mismo sitio No me jodas ¡Ah! ¡Qué lástima! Vamos a curar solamente Al bicho este Bueno, no sé Como no sé cómo Van a ser Vale Vamos con la Apola De alto mando Sí Iremos guardando Bueno, aquí creo que va guardando Solo Después de esta guardamos No sé cómo lo veis Por si acaso A ver Que esta que me vaciló Me cachisco Lo lejos que había llegado En la hora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy Muy, muy, muy fuertes Todos toditos Tu equipo de bluchos No le va a hacer Ni una cosquillas Amiguitos de Pola Salid a jugar Un pedazo de llave lleva, ¿no? Esto es muy LOL, ¿eh? Que sea una niña La verdad Coopera ya Vale Vale Acero Vale, primero transformamos Transformamos sí o sí Al delfín, ¿vale? Por si acaso Vale Si me hace ahora Una Yo creo que Este lo puede aguantar bien El mono Porque Haga lo que haga Aunque haga terremoto Lo aguantamos Hostias Vale Eso no me la vi venir El cara Antonio No me lo vi venir, ¿vale? Claro, claro Es muy bueno el scouter Porque le provoca Y luego ya tenemos al atrás Vale Cambia Hostia Corbinite Vale Vamos con este Corbinite, ¿eh? Tiene Corby y un Y un cooperalla de entrada Buenos Pokémon tiene Vale Vamos con lanzallamas Fuera Corby Por ahora Van cayendo Me ha hecho una Predic de la hostia Bronzo No, no, me quedo Me quedo Vamos a agilizar a esta Con el pimiento Lo voy a liar Pimentos A chicharra Pásalos por la Pásalos por la Por la brasilla Un poco Vuelta y vuelta En las ascuas A ver si el mono Puede meter otra boca A jarro Bueno Tendrá robustez El magnazón seguro Qué bonito se ve Magnazón Qué bonito se ve Qué bonito se ve Chicos Se ve muy bonito Tío Míralo Robustez Ya verás Me mata Ah, pues no Un poco late eso Vale Ha metido Ha metido Pantaluz Pero no reflejo ¿Vale? A ver qué sale ahora Uh 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 Vale Voy a bajarle El ataque Me va a matar ¿Vale? Le pega mucho Le pega mucho Tinkatón a ella Le pega muchísimo Me va a matar Al 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 Grillo Se va a ir La pantalla de luz Voy a sacar Al Al otro Al 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 Pimientos Y le meto Sofoco en la boca ¿Vale? Ahí viene Brilla Brilla Tinkatilla Dice Ah, sí En escalata ¿Quién tiene? Qué guapo Ese Oh Qué guapa La hacha en la cabeza Chicos Más agresiva Todavía Le bajamos Ataque ¿Vale? Por eso Me interesaba Bajarle Ataque Ahora te puedo Pegar la patada Vale A saco Crítico Joder Como estoy Con los críticos ¿No? Una Totalmente Ahí así Bien Bien El grillo Bien Pepito El grillo Bien Vamos Pepito Uh Buah Ya no te hajunto Ya no te hajunto Ya no te hajunto Chicos Buah Quería hacerle pagar Un millón de millones Por haberte vencido Calle Querrá decir Un billón ¿No? Y no te parece Un precio Un pelín exagerado En fin Pola Te toca llamar al siguiente Jo Vale Hace un momento Que no perdía Que se me había olvidado Ya Señor Lau Le toca Ah Hostia Lau Oh No me jodas Hostia Qué sorpresa Este fue El Este fue un líder De gimnasio Hola Soy yo Laureano Claro No me lo creo No me jodas No me fastidies No sé por qué What Vale Voy a guardar Este bitch Este tenía Tenía Pokémon normales ¿Con qué eres tú? Pues como ves Soy un miembro de automando también Uno no se lava de hacer Las extras En el gimnasio En el gimnasio Me acompañan Pokémon De tipo normal Como yo mismo Vaya Pero aquí me han ordenado Especialmente Oh Especialmente En tipo distinto Si te hago una queja Te remito al departamento De reclamaciones O sea Habla con la super No vas Es el tipo normal No no Sácame siniestros Te pegan más Una de fin Los prolegómonos Empieza Empieza En mi jornada Elaborada Probablemente dicha Te pegan más los siniestros O le pegan más Los fantasmas También puede Puede ser Planta O volador De tipo volador Vale Empieza Con el delfín Para transformarlo En el maíz Volador Mucho cuidado Con el volador Que me jode Un huevo Aquí Necesito tirar Del dragón Vale Tiene clorofila Se mueve más Pronto O sea De gana velocidad Joder Vale Vale Ahí te va Ahí te va Ahí te va Tiene apusto Del dragón Vale Pero ha metido Ha metido el día soleado Mi agua no hace una mierda Pero el fuego sí Pero me va a reventar Con el volador Me toca sacar a Tincatón Vale Claro, claro Tiene que prestar Tiene que hacer Más mejores estrategias Vale Bien Vamos con el martillo Primero Y luego le metemos Una cara Antoña Casi me lo cargo De una Aguántalo Bien Tinka Bien Yo también tengo Una de esas polas ¿Eh? Que la lea al tomando Sí que será que la más Que la llevo a ella Vale Sí, sí, sí Totalmente morda Tiene el hacha Otro 10 puntos Más 10 Más 13 que me da El restos Me pongo prácticamente entero Se va el sol Bien Eso me interesa ¿Quién va ahora? Altaria Estamos bien Por ahora estamos bien Contra el automando Vamos controlando Seguramente Luego en el segundo repaso Que hagamos el automando Habrá subido todo de nivel Seguro Como siempre Al lío Tengo un equipazo Ya Cuando terminamos el equipo Con el grillo Y lo pusimos Dijimos Este es un equipazo Preparadísimo Para la liga Pokémon Y para lo que nos venga O sea Sin miedo Oricorio Me quedo Va a pillar Un cantolado Eléctrico ¿Vale? Este no aguanta nada Este con este Se debería de morir Me quenga ya Sí Aparte Esa cosa de niveles También es verdad Bien Me encanta Como hace el cantolado El dragón Saca Saca hielos Y lo golpea con la cola Tío Está muy guapo eso Flamigo Uy Va a ser volador Voy con el Voy con el delfín Será volador Él es lucha El flamingo es lucha Lucha volador Vamos a ver que hace Creo que te va a estar la alza Me vale Me vale No de mí me los laureles El flamingo Vale Voy con envite Sin hacer Sin hacer la tera Que te suben el favor Y si puede ser Que no me despeine demasiado Eso a mí no me pasa ¿Ves? Ahí va Volador Vale No, tengo que matar De una hostia Estaba clarísimo Vale Fácil El flamenco Gracioso Es el Pokémon La verdad Se mueve con la patita ahí Se debilita con la patita ahí Vamos Delfín Mira, mira, mira Me encanta La animación De victoria Del delfín Me flipa Acá de patín De un plumazo Todas mis aspiraciones Vamos a ver Te he jugado mal Ya veo por qué la super Te tiene en alta estima Bien Según el orden del día El siguiente sería El último miembro Y el alto mando Vale Son cuatro Y luego el campeón Adelante Ah, sí Claro El profesor Snape Esperio ¿Hola? No es por nada Pero lo mismo Ni te ha oído Adelante Esperio Madre mía Laureano ¿No puedes proyectar la voz Un poquitín más? Esperio Esperio Que te toca, hombre Sal ya Está bien, hombre Ahí va el profesor Snape Chicos El de Hogwarts Este viene de Hogwarts M aquí Dice eso de los ojos Blessure Este se emocionaba mucho Hablando de Pokémon Hay que ver, Laureano Lo tuyo no tiene remedio, ¿eh? Otra vez ha tenido que avisarme Cayena Y se calla, ¿ves? Ese profe Sí, sí Vale Vamos guardando Por si acaso Pasan cosas raras De siempre Nos curamos un poquito Aunque vamos bastante bien ¿Este qué tipo será, chicos? A ver ¿Quieres enfrentar tan el espejo de alto mando? Sí ¿Este eléctrico? Siniestro O... Me la estoy jugando Fantasma Si ha quedado temprano llegar hasta aquí No me cabe a luz No, sí Si te digo el crecimiento de un joven prote Es un verdad maravilloso Aunque el hecho de que podamos enfrentarnos Tan pronto sobrepasa todas mis expectativas En esencia El papel de un profesor Es guiar a sus alumnos Y ayudaros en todo su desarrollo Ahora No obstante Dejar a un lado Mi deber como mentor Y empezaré Emplearé toda mi fuerza Con el único objetivo De derrotarte Fuego no creo, ¿no? Y aquí es periodo El dragón ¡Oh! El último a evaluarte De la prueba de... ¿Dragones? Haré que estés en tu canes El avarsador aliento De más encarcelo de los combates Es fuego ¿Dragón o fuego? No sé Dragón Es periodo ¡Dragón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale Buena, buena, buena esa Muy buena No me sorprende concesiones Y espero que tú hagas lo propio Adelante No vienes muy rápido ¿Vale? Cuidado Vale, me sigo transformando En el might Para nada Porque el agua Le va a quitar poco A los dragones Pero oye Vale Bien está Vamos con el hada Con tinca Le va a quitar poco Si me mete tajo aéreo O sea, para que tenga lanzallamas Oh, eso jode Vale, me obliga a tirar super diente Cuidado, ¿eh? O sea, beso de enaje Perdón Si no me flincheas, bien Vale, bien Vale, bien Hicimos muy bien En ponerle restos, ¿eh? Porque es bastante bulky Aguanta bien Se puede curar Los aprovecha bien Vale, otro personaje Joder, qué pesado, ¿eh? Con super diente Compañero Vale Me quedo más o menos igual Más o menos Me ha hecho daño, ¿eh? El Noiver Es que es muy rápido Y super diente Mola mucho Es un momento que se me baja O sea, baja el 50% de la vida Vale Dragalgue Me quedo Vamos con el martillo Dragalgue aguanta mucho Por la parte especial Por la física no tanto O sea, aguantó el golpe ese Uf, cuidado Vale, bien Bien, Tinca Bien Se ve confiante En ti En cuanto te vi Besito A lo mejor aguanta el beso ¿Eh? Digo, te caes que aguanta un montón Por la parte especial Es muy buena Es muy buena En general Cuando empecé a mirar sus stats Que será de aquí poco Ya me apartaré En una cajita de showdown Me apartaré los Pokémon Que yo quiero Para hacerles equipos Que me gusten Y de ahí ya bullearé Ya le Capturaré una buena tinca La criaría yo a mano Haxorus Tendrá terremoto Me quedo Pero va a tener terremoto Vale Voy a hacer Beso de Nagel primero Para aguantar el golpe Que me va a pegar Y luego Vale, crítico Buena, buena, buena Muy buena Bien, Tinca Bien A ver qué hace Haxorus Terremoto Vale Uh, qué bien Uh, me la he devuelto Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz Voy a hacer otro beso de Nagel Para poder curarme la vida Y Bueno, bien por ahora Tinca, bien, eh Por ahora bien Aguantando Se le baja la vida Se sube Con el beso de Nagel Ha venido muy bien El beso de Nagel Para ir Dándole más sustain Al Pokémon Bien Estos Pokémon Que estoy pasándome El juego Se van a convertir En especiales para mí Chicos En muy especiales para mí Flapel Ya quedan dos Sigo con beso de Nagel No Ay Me dio Digo Que no me dé Que me va a infectar ahora Me mola mucho La teta de dragón Ya lo veréis Está un dragón enorme En la cabeza Está muy guapo Vale Repito con esto Lo mato Y me queda uno Que Este Este Sin el Sin la Tinca Sin Tinca Costaría un poco más Porque tiene buenos Pokémon Y tiene buen level Vascalibur Uhhh Anda que no tiene buen Pokémon Final Estará un paso de probar con honores No te fallezcas Vale Te da ánimos Para que sigas Ni me lo pienso O sea Ni me lo pienso Contra esta Si que no me la quiero jugar La mía tiene un corazón De amor Es más dulce Es más ¿Sabes? Es más dulce No es tan vasca ¿Sabes? Que la mía tiene que estar ¿Cuál corona? Tiene la de majestud Dos dragones Ahí viene chicos Muchas gracias a casi 500 Por ser que estés conmigo Muchísimas gracias Viendo este Esta parte Le queda espectacular Lo voy a reventar De una Pero le queda espectacular La corona Oh Espérate que aguantó No más que me ha hecho algo que Le queda espectacular La Esta Aguanta Cuidado Vamos con Vamos con Claro Perdió el hielo Ya no es eficaz El acero Vale La virgen Enlatera Quisterización La mecánica Del nuevo juego Ganamos chicos Bien el monete Para arriba Ha flipado Vale Snape No te cabres El dragón ha caído En desgracia No te cabres Snape Que tienes un equipazo Hoy alucino Ha ganado a Esperio Hice ¡Wala! Oh Es 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 Esbléndido Esto Me ha llegado al alma Me has emocionado De veras Me has Buah ¿Qué le pasa? No llores Esperio Ya ha pasado todo Era buen chico Pobrecito ¿No? Pero nada por el espectáculo Al jefe A veces le dan estos Prontos ¿Qué quieres que haga? No puedo evitar ¿Sabes? Vamos Que me toca a mí Hacer el paripe Pues nada Les doy tu prueba de latitud En el examen de campeonato Es un aprobado Como una casa Bien Bien Has pasado Bravo Lo has hecho muy bien Enhorabuena máquina Ole tú Aunque igual debería guardármelo Para más tarde Porque esto aún no ha terminado Lo que se te viene a ver encima Es sí que es un examen de campeonato En todos los sentidos ¿Ves esa puerta de ahí? Vale Adotado te espera La seminadora de la prueba final Nuestra super jefa suprema Es la entrenadora más fuerte Con el rango de campeona Se la bastó Y asusta para reclutar Personalmente a todo el alto mando Pero va Si no tú Yo creo que ganarás de calle Si me viste cerita Hasta a mí Esto corre de mi cuenta Ahora no se te ocurra Perder y hacerme quedar mal ¿Eh? Va, no se ha curado Qué grandes Me encantan tus Pokémon Son súper chulis Se estarán animando Que lo sepas Pues eso Buena El dragón alza la vista A los cielos Desde el momento mismo En el que nace Vale, espero Al menos cuando te vamos A filosofiar otra vez Que me descolocas Estoy seguro De que tendrás éxito En tu empresa Vale, chicos Vámonos Ahora ve Blessure Por pequeñas que sean tus alas Deja que te porten en volantes Hacen una gloriosa victoria Vale Listos, chicos A tan solo un paso De obtener el rango de campeón Chicos A tan solo un paso Vamos a por la gran jefa ¿Listos o qué? Listos Pero antes, chicos Recordad que tenéis un sorteo Por ahí Es un sorteo Dale caña al sorteo Y recordad, chicos Que tengo un canal de YouTube Donde subo todo Y también Mis redes Para que me sigáis No seáis objetes Por favor, seguidme Que hablamos mucho por ahí ¡Vamos! Ya guardé Let's go ¿Quieres afrontar la prueba final? Sí Gracias, Don Quijote Muchas gracias por la suscripción Muchas gracias Vámonos Contra la campeona Ah, bueno Cambiamos de mapa Contra la campeona Vale De acuerdo Gracias Bienvenido Blessure Es un placer Encontrarme contigo aquí En la cumbre de la liga Pokémon La prueba final consiste En un combate contra mí La supercampeona Para probar Son las de vencerme Aunque antes de que convencemos Debo presentar mis disculpas Pese a ser la presidenta De la liga Pokémon Tengo un defecto terrible Y es que soy incapaz De hacer cualquier tipo De concesión De los combates Y quizá Debido a este defecto mío Últimamente No hemos tenido Ninguno aprobado Hostias Como diciendo No he perdido a nadie Al igual que la campeona Mencía Hice en su momento Es por decir que tú Seas capaz De desafiar la lógica ¿Estás preparado? ¿Estamos? ¿Sí? Let's go Voy a comprar tu talento De primera mano Vámonos chicos Una más Y somos campeones Su vasagita Te desafía Está guapa, ¿eh? La personaje, tío Let's go Vale Empieza con Con la avestruz Me contrató De sobremanera Que fueses capaz De vencer De vencer Y de coronarte Como campeón Me contrataría Vamos a transformarnos En armai Vamos Tipo psíquico Puede tener Muchísimo ataque especial Vamos a sacar a grillo El grillardo puede intentar Aguantar el golpe psíquico Que solamente me vaya a tirar Hacemos la predict Nos saldrá Nos salió ¿Qué ha pasado? Sagita Te la vi ¡Pum! Hasta luego Avestruz Vámonos Tiene madera de estratega Como era de esperar Mantén la concentración Me la ha aplaudido, ¿eh? La predict Me la ha aplaudido, chicos Ahí están las coberturas Que os comentaba ¿Vale? Té, 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 té ¡King Gavit! ¡Uh! ¡Uh! Acero siniestro Una bocajarro ¿Cómo lo llevarías? No, me quedo La patada Ahí viene ¡Ahí viene! Está Me parece Chicos Me parece De los Pokémon Más puto guapos Que han parido, chicos La evolución De Bissarp Es una pasada Dale en hecho Como un Shogun Como un Samurai Antiguo jefe ¿Vale? Y está sentado Porque los Samurais antiguos Cuando terminaron una batalla Se sentaban O antes de empezar Estaban sentados En esa especie de 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 taburetes Me flipa Vamos a matar rápido Porque vamos a pegar con esto ¿Vale? Pero Cuidado, eh Guapísimo, eh Y mira como se muere De rodillas Cuando hacía el Araquiri Cuidado con eso, eh Se muere de rodillas ¡Gogoat! Hombre, el Grillo Le hace un Cristo, eh Me quedo El Grillo El Pepe Grillo Chicos, repartiendo amor Pepe, el Grillo Está repartiendo una Vamos, vamos Grillo, carrito ¡Pam! Sacando pecho el Grillo Que cumpla las expectativas Por sustituir al Payaso Pity Clean Tiene el espíritu Del Payaso Pity Clean Chicos Dentro ¿Quién es este? ¿Qué me ha llamado? Beluza Vamos con este Ese es el de agua ¡Vámonos! Grillo para todos Dice Vamos a darle un descanso A Grillo Que va más sobrado Esta es la Beluga Vamos a sacar pimientos Se me se me olvida Que es psíquico, eh Siempre El Grillo también Lo hubiese podido hacer Pero se me se me olvida ¡Vámonos! Vamos a Jermen La Beluga A la Sartén Sí, sí, sí Es verdad ¡Abaloo! Eh, me quedo Sé que el hielo me pica Pero este no va a picar más Suele tener robustez ¿Vale? Entonces vamos a meter un lanzallamas Si utiliza recuperación Sofoco, ¿vale? ¡Uh! No tiene El pimiento de padrón Glimora La Veneno La que tiene Veneno Roca Chicos ¿Con quién queréis que remate esto? Yo creo que un Almait Un Oromaito Un Smash Unite Lo reventamos ¿Con quién? ¿Con el Martillo De Tinka O con el Oromaito Oromaito Tinka Oromaito Votad, votad Vamos a hacer votad Última Chicos Votamos Espera Vamos a votar Aquí hay votación Hay dos que pueden rematar Chicos ¿Quién Le da el golpe De campeón? ¿Vale? Veo aquí dos posibles Oromaito Oromaito Oh Tinka Martillo Tinka Martillón Chicos Votación de minutos Rápido Lo tienes ahí ¿Quién le da El último golpe? Oromaito Tinka chicos Puedes votar Ahí va la lucha O Tinka Uno o dos Voy a tirar la tera Hay una lucha Entre Oromaito Y Tinka Los dos Se lo merecen Va a ser un momento Único Los dos me gustan El Tinka Martillo También un martillazo Guapo También está bien dado One Punch Delfin Con ese Vita acuático O Tinka Con el martillo Va ganando Va ganando por ahora Oromaito Cuidado que se viene Muchas gracias Para seguirme Lo decidí vosotros Decid vosotros Si hacemos el smash O no Para la gente de Youtube Dadme un minuto Porque estamos Decidiendo quién Los dos Va a meterle El último golpe Chicos Los dos Creo que Vamos a ser buenos Porque vamos a meter Una hostia Muy épica Ganó Oromaito Uromaito Último Pokémon ¿No? Es Si es el último Pokémon Si no he calculado mal Ve más allá Uromaito Ahora viene No cofre todavía Baja la guardia Podría costarte caro Vamos con todo La verdad es que Le pega a Glimora Le pega por el pelo Y todo eso Chicos Oromaito En vite acuático Oromaito Con todo Con todo Oromaito Chicos Al might Dale Le queda perfecto La fuente en la cabeza La mamón Dale Oromaito Ahora se hace planta ¿Te imaginas? Y me Vamos O roca O veneno Una de dos No me jodas No va a gastar la planta Que me parto Te lo juro Que me parto Los huevos No, no Vale, vale Menos mal Hace una tera planta Y me vengo abajo Oromaito Va a soltar la púa Pero no le importa ¡Dale! 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 ¡Vamos Oromaito! ¡Vamos! Me da igual La capa tóxica Me da igual ¡Grande Oromaito! Lo conseguimos ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Vamos Oromaito! ¡La supercómena se ha quitado! ¡Vamos Oromaito! Supera ampliamente mis expectativas Bien chicos Bien 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 Oromaito Chicos Bien Por lo menos Le pegamos Bien Duro Para que mi compañera No ha salido en todo Pensaba que iba a salir la mencía Por algún lado Y no ha salido Tu solo monito es tan sublime Como tu fuerza Ese es el nacimiento De otro gran entrenador de Paldea Me has sentido enhorabuena Por tus nuevos ganones Campeón Blessure ¡Campeón eh! ¡Ahora sí que sí! ¡Enhorabuena de la buena! Vámonos chicos ¡Hala! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! ¡Qué escena tan comedora! Ya he abierto el grifo otra vez Dices Los entrenadores sois El verdadero tesoro de Paldea Y quienes se coronan como campeones Brían con luz propia Entre todos ellos Campeón Blessure Ahora tu cometido Servir de guía y ejemplo A los demás entrenadores de Paldea Bueno Intento siempre Servirlos de ejemplo Y ayudaros en todo lo que puedo Como entrenador Pokémon Si me consideráis vuestro campeón Yo ya Vamos Soy suficiente Para mí yo ya ¿Sabes? Hablo como Habla Blessure ¿Sabes? Muchísimas gracias chicos A todos Vamos Te acompaño en la entrada Seguramente Si cierta compañera de clase Te estará Aguardando impaciente Así que Muchísimas gracias a todos Los que los sois para vosotros De verdad Para mí yo ya Es la mejor copa Que puedo levantar Jamás Es el mejor trofeo Es por otros Es mi tesoro Para que lo sepáis Blessure No hace falta ni que me lo digas Te acaban de nombrar campeón ¿A que sí? Sí Sí, yo lo sabía yo Dice En cuanto terminaste la prueba de actitud La super me llamó Para darme notición Es la verdad chicos ¿Sabes lo que eso implica? ¿No? Que los dos somos campeones Como ambos hemos alcanzado El rango de campeón Estamos en igualdad de condiciones Así que déjame Hacerte otra pregunta Sí Claro que sí Por supuesto Vamos Así que ahora sí que estamos a la par Puedo enfrentarme a ti Sin cortarme un pelo Así que venga Vas a ver como soy Ah, venga, venga ¿Vale? No, yo iba a darle Yo quería jugar Cabrera mención No te apresures tanto Iba a decir ¿Qué pasa super? Iba a decirle a super Que tienes un No os pongáis No os pongáis Románticos en el chat Que yo también emociono ¿Vale? Y es la verdad Vale, así que muchísimas gracias A todos ¿Qué pasa super? Va a decirle Va a decirle Que tiene un oromaito ¿Sabes? En el equipo ¿No ves que campeón Me lo es culpa la fin? Y lo demás Lo ha nombrado, ¿eh? Han nombrado a oromaito, ¿eh? Lo ha nombrado, ¿eh? Lo demás acaban de tener El examen de campeonato Como campeona Deberías tener más en cuenta Las circunstancias de los demás Tenía razón Se me se me olvidan estas cosas Perdonad Bueno, cúrate ahí al lado Y ven ¿Se imaginan que dice eso? Además, ¿de verdad querrías Que tu primer combate Contra un rival a tu autora Fuese en un lugar como este? Bueno, ¿ahora que lo dice? Déjanos ser la arena De combate en la liga Pokémon Entonces, por favor Creo que hay un lugar Incluso más apropiado Para vosotros los dos ¿Más apropiado? ¿Y dónde crees que puede ser Blesu? ¡Uy! ¿El mesón, el tesoro? Si me está detrás de tu casa ¿Puedo elegir dónde luchar? El mesón, el tesoro Yo creo que detrás de tu casa, ¿no? Que es donde empezó, ¿no? Yo le iría a ese Ahí es donde cometimos Primera vez, exacto No está mal Pero me está tan genial Que ya lo tengo que especial, ¿sabes? No me deja ¡No me deja! A ver el mesón ¿El mesón, el tesoro? ¿Acaso tiene algún Sinvergable para los otros dos? Pero es que ahí está La arena del combate Y el gimnasio de vuelo Vestura Y tenemos buenos recuerdos Con el aurano No, no sé En la ciudad meseta Al final ¿Quién se ha mejor discutido Algún uno más Pues este No me deja el otro Ah, con que ciudad meseta Lugar en el que comenzamos Nuestro viaje ¿Te acuerdas lo que elegimos Al director Clavel? Que el proyecto Curricular Consistía en la búsqueda Del tesoro, ¿no? Creo que ya he encontrado El mío Un rival digno De que utilice Todas mis fuerzas Al enfrentarme a él Mi tesoro es Tuble Sur Qué bonito, ¿eh? Qué coste que yo Lo he dicho antes A vosotros Qué coste Yo no sabía que venía Esta frase Muchas gracias Mi tesoro es Tuble Sur Dice, así que Si no te importa Vamos allá Te espero la ciudad Vale, vamos allá Contra ella, chicos Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer un combate Entre campeones Vuestra acción Va a estar en respeto Y la miración mutua Me resulta envidiable Por mucho que se me conozca Como super Sé que la campeona mencilla No se empleó a fondo Ni siquiera en su combate Final contra mí Sin embargo, creo que Contigo será distinto Te mostró super la destreza Vale, ahora hay que ganarle A una campeona Vale Vale, de acuerdo Oye, bien, ¿no? Muy guapo, ¿eh? Oromaito Se ha lucido Que flipa, chicos Cómo la ha liado Oromaito, ¿eh? No es de coñas, ¿eh? Vale, ahora al final contra mencilla Y ya supongo que estará El postgame, ¿no? Qué guapo Vamos a dejar un buen sitio hoy, ¿eh? El juego Mañana postgame Chicos, mañana postgame Pa' huevo Me curo, me curo Los vencilla Hombre, mira, a ver Vámonos, chicos Pero estoy contento De que sea este El equipo con el que quería yo jugar O sea, me encanta, chicos Que el equipo Haya sido este El de El del in-game Me metes más hype No me metes más hype No puede quedar mucho Ah Versus Por fin apareces No veo la hora de disputar Este encuentro entre campeones Parece que mucha gente Se ha hecho eco de combate Y ha venido a cotillar Ja, ja Hombre, están los altomandos ahí Pero de una cosa estoy segura Dentro de los dos Que se han reunido aquí Yo soy la que más ganas Tiene de empezar Vamos a jugar en todo el medio De la ciudad meseta Ahora sí que sí ¿Todo listo para el espectáculo? No estoy leyendo nada Willord, por si acaso He llegado el momento De comprobar una cosa ¿Puedo dar la fuerza Que ha nacido en ti Superar la mía Cuando combato en serio? Solo hay una forma De saberlo Ojo Buena música, ¿no? La campeona La campeona Mencía Te desafía Ojo, la música guapa, ¿no? La Ekanrock Bien, empezamos bien Empezamos con Oromaito ¡Oromaito! Vamos a transformarlo, ¿vale? No te imaginas las ganas Que tenía de combate Contra ti aquí Ya no puedo esperar más Oye, nivel bien, ¿no? Nivel bien, chicos 65 de nivel Ni tan mal Y pensar que te enseñe La competibilidad entre tipos Ahora me toca subir las consecuencias Vale, nos guardamos aquí Aromaito Viene roca Cuidado con la roca Podemos sacar Tiene cara Antoña también Me la juego Me la saco con Tinkatón ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Uh! Eso me va a picar, ¿eh? Lo sabía Tan atradadora ¿Qué te ha parecido eso, eh? Es que no hay Como combatir al 100% Tiene trampa roca Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Vámonos Y cago con Hatha Las rocas siguen usando Desde siempre En singles O sea, que mola, mola Mola que en singles Tú utilices trampa rocas Uno ve que haces algo más raro O sea, un Pokémon Como el de Como el de Riopasset Que fue rey y steel Eso más raro ¿Qué? ¡Oh! ¡A la tierra! Vale, es Orwon Es el acero Vamos con el Vamos con el Vamos con el Con el Pimientos No va a hacer daño Las rocas, ¿eh? Tiene al gusano, chicos De tierra El acero, perdón Mira la idea que me ha quitado, ¿eh? Las rocas Vale Deberíamos acabar con él Con carbón Bien Bien Sí, lo sé Es de tierra No hay que pegarle con tierra Porque si pegamos con tierra Se cura Gudra Vale, Gudra Es más lento Es lento, ¿vale? Voy a sacar a Tincatón A ver, no Voy a sacar a este Debería caer de un chuzos Aunque la roca me va a hacer daño La roca me la ha colado bien Porque me hace mucho daño la roca La conseguí por Por una de las montañas Del Oeste Si el chuzo no fallamos Le vamos a hacer daño, ¿vale? Las rocas quitan un huevo de vida Bien Menos mal Lo sabía Gudra aguanta mucho mejor Por la parte especial Que por la física Si llega a poner la anti de retira Al bicho este Ves a quitar mucha más vida ¿Qué le parece a mí Vascalibur? Pau, me quedo Sácamelo del tirón Te reviento con esto ¿Dónde va? Una bocajarro ¿Dónde va? En lucha, ¿no? Ah, es la madre que me parió Uno, Maito Cuidado con el Moñigo este A menos uno Lo reventamos Está a menos uno Él en defensa Eh, cuidado, ¿eh? No me jodas Dudus, parce Tiene al mojón este En serio Muy interesante El bicho este El Pau Mot Vale Ya viene Esprigatito Ahí viene Esprigatito Qué siniestro planta Y un ataque bicho Le debería de reventar ¿Vale? Mi Escalada Gracias, Tito Guapetón De acuerdo Vamos con el grillo Aunque me ha quitado Un huevo de vida Las rocas también Muchas gracias Por el pitazo, Juanca Por eso, por eso Muy peligroso Muy peligroso, Juanca Estamos apurados A ese que está en ping Para dar lo mejor de sí Mira y verás Vale, juraría No sé si va a ser más rápido Que yo No tengo ni idea Pero me la juego Me la juego A que me lo cargo Con escaramuza Pepe El grillo Lo mata Lo matas Pepe grillo Se lo carga Pepaso Bonita es Ya, sí, sí Ya verás Pepe grillo Véngate de las trampas rocas Pepe grillo Vámonos Mira, grillazo Mira, grillazo Cómo brilla Dale Ahí va Ostión, eh Se viene Pepe grillo Ostión de Pepe grillo Boom Y se convirtió en Chocapic Vamos Pepe grillo A ver Escaramuza Mira, a ver GG Me sorprende mucho La bocajarro No sabía que tenía lucha No sabía que era lucha Ese Pokémon Y me lo comí con patatas Chicos Pero de no van Muchas gracias Por la suscripción Y viene Trenesito Muchas gracias Guapos Ahí viene Lo ha puesto, ¿no? Lo ha puesto aparte Oh Toma ya Dice ella Increíble Esacadísimo Que no hay nadie más Que fuerte que tú No me lo puedo creer Te juro que he combatido Con toda mi fuerza Y aún así ¿Aún así? Uf Se parte, ¿eh? Si es que no hay nada como Mira que sé que me gustan Pero nunca dejé de sorprenderte Lo mucho que me divierten Ojo Muchas gracias, ¿eh? Para la próxima no pienso perder Grande, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Momento de aplausos, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿Cómo sacar en el siguiente combate? No me decido ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno, tío! Vale, chicos Pues ¡Ahí está, eh! Completadísimo Las tres Las tres Las tres Habrá que hacerse la Dex Por cierto Habrá que hacerse la Pokédex ¡Buena! ¡Soy yo, Damián! Epa, te he dicho que no me eches las patas encima, chicos Se ha puesto como loco al oír tu voz, Blessure Bueno, ¿qué te llamaba? Para ver si te acordabas de lo que hablamos acerca Claro, la área cero ¿Qué da eso? Sí, claro, me acuerdo, me acuerdo Sí me acuerdo Pues claro, ¿cómo vas a olvidarte de algo tan importante? Se ve que te saluda una buena reputación Durante tus aventuras por Paldea Gracias a eso ya tenemos a dos personas dispuestas a ayudarnos con la área cero No, no te quejarás Hemos reunido un buen equipo Entre los cuatro y la área cero será un paseo En fin, mejor lo hablemos en persona Te esperamos en la puerta cero Te mando a la ubicación exacta Y voy pitando ser posible Vale, ahí, ¿no? ¡Suscríbete al canal!